de la ciudad de Santa Fe de Aunque los transportadores de carga ya usan el paso provisional en Santa Fe de Antioquia que permite cruzar la mercancía hacia el Urabá antioqueño, piden que se hagan mejoras al tramo y no se retrase la fecha de entrega del puente Tonusco. El paso provisional consta de 600 metros desde que inicia el desvío hasta que finaliza el cruce. Sin embargo, 80 metros están construidos atravesando el río. Los transportadores piden una solución definitiva. Y nos parece también muy importante que se haga la pavimentación de las vías de acceso a este paso provisional. En este momento disfrutamos de un clima seco, pero en el momento que empiecen las lluvias se nos puede volver un problema pues que estas vías estén en tierra. Preocupa a los transportadores que la solución definitiva se aplace como ya sucedió en otros sectores. Además, por seguridad piden mayor control en las construcciones. Nos llenamos de provisionales y se nos está haciendo normal que se nos caen los puentes en Colombia. Si hacemos una revisión de cuántos puentes se han caído en el 2023, con toda seguridad somos el país del mundo donde más se caen los puentes. En el cruce se instalaron en total 120 tubos de concreto reforzado que permitirán que el agua siga su curso por el río sin tener contacto con los vehículos. Música Música CC por Antarctica Films Argentina